Y como ya es costumbre para irnos, irnos a comer, irnos a hacer otras cosas, pues vámonos con las breves informativas de este martes 24 de agosto, 24 de agosto del 2021 y hay que empezar. Eso sí caliente. El tema de, tras las elecciones, más bien diría yo que es el tema de Morena, el Congreso en México y sobre todo por esta mega alianza que ya están queriendo armar en la Cámara de Diputados y es que estamos hablando de que Morena, a través de su bancada en la Cámara de Diputados, anunció la pretensión de registrar una mega coalición legislativa con sus helados del PT y el Partido Verde para tratar de quedarse otra vez y al mismo tiempo con la misa directiva y la Junta de Coordinación Política, postura que fue rechazada por las bancadas de oposición que advirtieron el cierre de diálogo para decisiones futuras. Ante la intención del coordinador de Morena, Ignacio Mier, por mantenerse como presidente de la Junta, su contraparte de PRI, Rubén Moreira, llamó a la reflexión a la bancada mayoritaria, advirtió que si no se atiende este diálogo, Morena tendrá que no contar con el tricolor a la hora de votar distintas reformas a través de su bancada y es que la mesa de decanos que se integra con quienes han sido legisladores en más de ocasiones, es el órgano temporal que instala cada legislatura y conduce la elección de la mesa directiva, lo cual ocurrirá este próximo domingo. En este caso, el diputado Augusto Gómez Villanova del PRI es a quien le correspondería precedir la mesa de decanos, sin embargo, pues en el Congreso mexicano está la discusión para ver que quién se queda con el control de la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Y hablando también del tema de salud, mi estimada comunidad de Regeneración MX, pues también el día de hoy se anunció la llegada de más medicinas y ahora tocó el turno de Moderna. Esta vacuna de Estados Unidos llegó con más de un millón de dosis a nuestro país y esta mañana dos embarques de las vacunas, uno al aeropuerto de Toluca con un millón setecientos cincuenta y sin un millón setecientos cincuenta mil biólogos llegaron a nuestro territorio nacional donados por los Estados Unidos y el otro embarque llegó al aeropuerto de la Ciudad de México con doscientas treinta y seis mil trescientos cuarenta dosis de Pfizer, es decir, las dos vacunas principales de Estados Unidos que se prometió. Bueno, gracias a esta buena voluntad y esta buena relación que dice la oposición no existe en nuestro país con Estados Unidos, pero yo digo que desarde que exista esta buena relación, pues bueno, ya llegaron más embarques de medicinas para atender la pandemia del COVID-19. Buena noticia para seguir con el proceso de vacunación en nuestro país y hablando de esto que estábamos en la mesa de discusión de este día, pues la SEP estima la apertura del noventa por ciento de escuelas en regreso a clases presenciales. La secretaria de Educación Pública, Defina Gómez, estimó que para el regreso a clases presenciales del próximo treinta de agosto estarán listos para abrir el noventa por ciento de los planteles de educación básica. Al concluir la conmemoración de la firma de los tratados de Córdoba de Veracruz, la funcionaria mencionó que todavía tienen el registro de diez mil escuelas vandalizadas, sin embargo, comentó que este número ya se pudo reducir en un cincuenta por ciento debido a los trabajos en conjunto con gobiernos estatales y municipales. Y para cerrar, pues la nota del día también en el tema del entretenimiento, pues murió el baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, y es que se informó este día que el baterista Charlie Watts, uno de los mejores bateristas de su generación y el miembro más mesurado de la célebre banda de rock británica, murió el martes en Londres a los ochenta años. Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts, anunció su agente Bernard Hurtie en un comunicado, añadiendo que el músico falleció tranquilamente en un hospital de Londres, rodeado de toda su familia. Hasta aquí la información del día de hoy, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Regeneración con la Palomita de Verificación, búsquenos, suscríbanse, compartan nuestros videos que estamos subiendo para todos ustedes y sobre todo compartan nuestras transmisiones de lunes a viernes a las dos de la tarde, seis en Juárez con México a las dos y los datos duros a las cuatro de la tarde con Ricardo Sevilla. También compartan nuestros posts y todas nuestras notas a través de las redes sociales que tenemos en Twitter, arroba Regeneración MX, Facebook Regeneración MX, ahí nos pueden seguir. Y sobre todo, ya somos más de quinientos suscriptores en el canal de Telegram, ayúdenos a llegar a más personas, suscríbanse si no lo han hecho, para que tengamos mayor audiencia y ustedes no se pierdan nada de lo que estamos compartiendo todos los días. Hasta aquí la información, mi estimado Ricardo Sevilla, vámonos que ya es tarde. Estoy preocupado, primero ahorita porque me tengo que ir, este... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video.